Sí, fueron las participantes de la quinta competencia en Laurel Park. Retrasa Utterly en Shandim, se queda en la última posición, la tordilla Tamshar va a la punta. Saca un cuerpo y medio de ventaja sobre Augert Namejax, que se coloca en el segundo. En el tercero por fuera, R. Everlyn por dentro. Ahora por fuera pasa a la cuarta posición, Utterly en Shandim. Más afuera lo está haciendo Thailand Tradition y se queda en el último lugar, Pray for the USA. 23-2 es el parcial de los primeros a 400 metros. Tamshar está en punta. En el segundo lugar, R. Everlyn por la parte de afuera. Más afuera hace lo propio Utterly en Shandim y se queda en el cuarto puesto por dentro, Augert Namejax. Recta final de Laurel Park, centro de cancha. La yegua R. Everlyn trata de tomar la punta por fuera. Avanza Utterly en Shandim y por dentro insiste Tamshar en 47-2 para la media milla y trata de colarse a la número cuatro, Augert Namejax. Entre las cuatro, define en la quinta competencia del Laurel Park, la tordilla Tamshar se les viene. Ganó Tamshar. El segundo lugar es para Augert Namejax. En el tercero, Utterly en Shandim. Cuarta, R. Everlyn. ¡Gracias! ¡Gracias!